Muy buenas pequeñas sectas, soy Laura Tárraga y vamos a hablar de fechas. Seguro que si sois nuevos en el mundo de la autopublicación no tenéis muy claro cuándo debería ser el momento idóneo para publicar vuestra novela. Así que he estado observando todo lo que hacen las grandes editoriales, cuántos libros suelen sacar por mes, o por fechas, o por épocas, para poder ayudaros un poco en esto. Yo mis novelas las saqué la primera en mayo y la segunda en noviembre y la verdad es que yo estoy contenta. Luego después de hacer este pequeño análisis he podido sacar estas conclusiones así que, y bueno, mis hipótesis de por qué se hacen en estas fechas, así que bueno, allá vamos. Empezamos por enero. Las editoriales no suelen publicar libros en este mes básicamente porque los clientes, las personas no tienen capacidad adquisitiva para comprar libros justo después de las fechas navideñas. Febrero es una buena fecha para sacar ya autores consolidados, consagrados, que sabemos que van a vender o que ya han publicado antes, y para libros con temas que sabemos que van a tener enganche, que va a llamar a la gente que se van a comprar. Es un mes un poco así así para sacar lo de siempre, con autores que no se conocen y esas cosas. De marzo a mayo suele ser la época en la que más libros se publican de la primera mitad del año. Tal vez es debido a que se acerca el buen tiempo, la primavera, entonces la gente ya no tiene los gastos de navidades que hemos dejado atrás y tampoco tiene aún las de vacaciones de verano, entonces se compran libros y a mayoría de las veces se compran libros para leer en verano, así que es una buena fecha. Vale, se me olvidó añadir en esta parte que es posible que también salgan la mayoría de libros en esta época porque es la que trae todo lo que viene siendo ferias del libro y eventos literarios como la BookCon Barcelona o la Blogger LeagueCon o el Celsius que viene después en junio, así que creo que también es un gran aliciente para que salgan la mayoría de libros en estas fechas. Junio, julio y agosto no se publica, normalmente no se publica nada. Si os fijáis es una época bastante turbia porque la gente está de vacaciones, se gasta el dinero en las vacaciones y no en libros nuevos porque tampoco tiene tiempo para estar pensando en qué libros van a salir y qué libros están saliendo. Así que suelen comprar los libros antes, como hemos dicho, en la época de marzo a mayo y se leen durante el verano. Volvemos en septiembre con el mismo problema que tenemos en enero, la gente no tiene dinero, se lee de vacaciones, está aún súper wow por el verano, entonces se suelen sacar novedades a finales de septiembre y normalmente pues con eso, con el mismo que en enero, con autores que ya han publicado anteriormente que sabemos que tienen enganche y que pueden ser llamativos para el público. El siguiente boom de la época editorial del momento de más publicaciones suele ser de octubre a noviembre, octubre y noviembre, muy bien, octubre y noviembre la hora, que es justo lo que acabamos de dejar atrás y lo podéis haber visto vosotros mismos, se salen la mayoría de novedades y además novedades que dices wow, con autores que a lo mejor hacía tiempo que no publicaban o nuevas promesas o libros con temas más vistos. Es una buena época porque es cuando se acerca la Navidad, entonces la gente está pensando en qué regalos hacer, qué comprar, qué no comprar, qué quieres para Navidades, qué quieres para Reyes, qué quieres para lo que sea y es una buena época para hacerte ver a ti y que la gente se interese por tu novela. Creo que esa época, octubre y noviembre y marzo, abril y mayo son las mejores épocas para sacar libros. Y por último tenemos diciembre, que ocurre igual que en verano, que ocurre igual que en enero, no se suelen publicar libros porque ya han sacado los de noviembre, no da tiempo a pedir los libros para Navidades y la gente está gastando su dinero en otras cosas. Y el mayor problema de diciembre es que si lo pides por internet a lo mejor no te llega a tiempo y si justo lo publicas en diciembre no va a estar para todas las librerías y todas las distribuidoras y todo está muy petado por gente que quiere comprar cosas a la última hora y no es una buena época para comprarlo. A lo mejor sacarlos antes, que la gente los tenga fichados y comprarlos en diciembre. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!